Este próximo 31 de julio, el del año en curso, es el último día para que los partidos políticos retiren toda la propaganda que utilizaron en las más recientes elecciones, de lo contrario, el Instituto Electoral de Michoacán levantará sanciones administrativas. Es de recordar que constantemente el órgano electoral ha invitado a los institutos políticos que participaron en la contienda que antes de concluir el mes tendrán que retirar lonas, carteles espectaculares, así como despintar las bardas. En caso de que un partido político no destiña las bardas utilizadas para sus actividades proselitistas, el Ayuntamiento de Morelia realizará tal acción, pero con cargo al Instituto Político. Y es que una vez que se concluyó con la jornada electoral, los partidos políticos cuentan con prácticamente un mes para arrancar con el trabajo de limpieza de las calles. Sin embargo, es común que se perciban bardas pintadas, lonas o carteles en la vía pública de propaganda de hace más de dos procesos electorales.